Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos ven en todo el mundo. Queremos agradecer también, porque nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Y por supuesto, las gracias a 305 Media TV, a su director general, el señor Carlos Márquez, y a su director técnico, Elvis Vilches, que nos ayudan con la producción de este programa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano, en AXN Think Tank. La estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone, descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Máquina financiera. Seguimos en gerencia para todos en nuestra sección La Máquina Financiera. Vamos a conectarnos con el especialista Franco Castro. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Rafael? Bueno, agradecido a ti por esta conexión. Sobre todo porque el mercado bursátil se ha movido de formas insospechadas, ¿no? De estar en un crecimiento sostenido durante un buen tiempo. Y ahora, sin embargo, hay acciones que se han desplomado. Ha habido muchos cambios. La acción de Tesla. Quisiera que nos situaras en lo que está ocurriendo, por favor. Sí, claro. Lo que está pasando ahorita es que hay una confluencia de factores. Hay factores que están empujando a la bolsa hacia el alza, que es el exceso de liquidez que ha estado inyectando la Reserva Federal Norteamericana en el mercado. Especialmente los mercados de valores en la bolsa de Nueva York y el mercado inmobiliario. Pero de otro lado, hay fuerzas que están empujando las expectativas del mercado hacia la baja, como es la lenta recuperación de la economía norteamericana. La falta de claridad en relación a la nueva vacuna contra el COVID-19 virus. Y finalmente, la incertidumbre de las elecciones presidenciales en noviembre 3. Ahora, específicamente, ¿cómo se ha proyectado eso en las acciones, en acciones específicas? ¿Qué podrías destacar? Bueno, a lo que va del segundo trimestre de este año, la tendencia de inversionistas institucionales y minoritarios ha estado más enfocado a invertir en empresas de alta tecnología, como es Apple, como es Facebook, como es Tesla. Y, por otro lado, los sectores de transporte y consumo vieron sus acciones bajar de precio por el mismo efecto negativo de la cuarentena. La gente dejó de viajar, dejó de salir a consumir, entonces el mercado se adelantó y los precios de ese sector bajaron en la bolsa. Ahora, hay muchas personas que hacen análisis, creo que el término es fundamental, y ellos sostienen que esas acciones que han bajado, por cierto, son las del mundo real, las del mundo efectivo, mientras que las acciones tecnológicas, sobre todo lo que tiene que ver con social network, son acciones que están sobrevaloradas, donde no hay, digamos, algo tangible que la sostenga, y de alguna manera las denominan virtuales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es correcto. Tradicionalmente, en los últimos 50 años, los precios de las acciones blue chips en la bolsa de Nueva York, han estado medidas por lo que se llama la relación precio-utilidad. Entonces, la tasa de precio-utilidad ha sido históricamente entre 15 a 20. Hoy en día, tenemos que hay acciones en la bolsa, en el sector tecnológico, donde la relación de precio-utilidad, en realidad, pasa más de 100. Entonces, en realidad, uno ve que las expectativas del mercado son distintas a la realidad de los fundamentos de la economía. Inclusive, en la acción de Tesla, las personas que adquieren esa acción, veo, percibo, y por favor, corrígeme, que la compran más por lo que puede ser la expectativa y el cerebro de Musk que por, vamos a decirlo así, fundamentos estadísticos y financieros. Hay un factor psicológico que pesa mucho en cuanto al valor de este tipo de acciones, específicamente la de Tesla. ¿Tu opinión al respecto? Es correcto. Bueno, si consideramos a Tesla como una empresa de manufactura automotriz, la valorización de Tesla hoy en día, la valorización de capitalización de Tesla hoy en día, es mayor que la suma de las valorizaciones de las empresas General Motors, Ford, Volkswagen y Toyota, todas juntas. Estas últimas cuatro que acabo de mencionar, generan una producción aproximada de 20 a 25 millones de automóviles anuales. Tesla no llega ni siquiera a 500 mil unidades fabricadas anualmente. Entonces, definitivamente, la percepción del mercado que están valorizando a Tesla, no como una empresa de manufactura automotriz, sino como una empresa de tecnología de vehículos eléctricos. Ahora, ¿quiénes son los miopes entonces? ¿Los que ven con preferencia las acciones, vamos a llamarlas tradicionales, duras, aceros, automóviles, etcétera? ¿O quienes valoran más estas acciones que podrían anticipar el futuro del mundo? Estas cosas que son, vamos a decirlo así, inmateriales, pero tan importantes como la comunicación o también la biotecnología. Entonces, todos los días ocurre en el mercado bursátil un milagro. Alguien está dispuesto a vender un precio y otro del otro lado dice, ese precio está bien y se machea esa transacción. Ahora, ¿hasta cuándo puede esta elasticidad sostenerse? ¿Y cuáles podrían ser las previsiones que deberíamos tener las personas que estamos viendo el mercado bursátil como una vía de preservar nuestro valor? Esa es muy buena pregunta, Rafael. En este caso tenemos un dilema entre las expectativas de los inversionistas a corto plazo que están viendo un valor intrínseco en Tesla que en realidad significa una apreciación que no justifica los fundamentos económicos. De otro lado, tenemos inversionistas de largo plazo que sí están interesados en tener una participación accionaria en Tesla con una visión de inversiones de más o menos 5 a 10 años. Es muy probable que Tesla en ese plazo no solamente domine la industria de vehículos eléctricos, sino incursione en otro tipo de servicios donde la tecnología que ha desarrollado Tesla pueda beneficiarse, como por ejemplo los servicios de energía a poblaciones urbanas donde pueden tener esta tecnología de energía eléctrica, estoy hablando. De tal manera que la tendencia de largo plazo es a tener una participación en una empresa con futuro. La tendencia de corto plazo de los inversionistas es puramente especulativa. Muy bien, bueno, queremos agradecer a Franco Castro por esta información tan valiosa para las personas que nos están siguiendo el tema del mercado bursátil. Esta información constituye un insight de primer orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Y a ustedes, muchísimas gracias, amigos de Gerencia para Todos, por sintonizarnos a través de 305 Media TV. Y muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, el Patreon. Ahí están colocadas nuestras redes sociales. Y, por supuesto, queremos continuar en comunicaciones con ustedes. Estos programas también pueden verlos a través de la página de YouTube de 305 Media TV. También en nuestra página Gerencia para Todos, que tiene un archivo bastante completo de todos los programas acumulados y clasificados por temas. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank. Queremos también hacer referencia a las personas, anunciantes, emprendedores de habla inglesa que tienen interés en el programa y su contenido, que nos visitan en las redes sociales que son multilingües y tenemos un mensaje especial para ellos. Good morning, good afternoon, good night, thank you for joining us in Management for Everyone TV, the first initiative of management, economy, and leadership. To answer our English speaking viewers and followers, and also to entrepreneurs, advertisers and sponsors interested in bilingual markets, yes, we have many advantages for each and every one of you. Yes, Management for Everyone TV has for you superior performance with adaptation to your advertising investment with innovation and creativity. And also Creek, Activity Management for Everyone TV has for you direct, useful and effective two-way communication with your client because we provide information of interest and utility for economically active public multi-targets, millennials, and more with purchase power in multi-localities regional, national, and multinational. We have convergence of advantages for our advertisers and sponsors with competitive study of your brand and products, for marketing treatment and presentation of your product with the advantage that your investment deserves here in management for everyone, we have for you content development and digital strategy, digital marketing, for your particular objectives in your own networks and direct communications with your clients or future clients. For your multimedia campaigns. Strategies in social networks, tailor-made. Management for Everyone TV reaches, with a very high economy, clients buy points of interest in our sections with specialists in, business, entrepreneurship, lifestyle, finance and investments, real estate, technology and critical information in economics and politics, we have a big advantage in the entrepreneurship markets, B2B view scenes to business, B2C business to consumers, C2C, consumers to consumers. We reach clients from a large market that are bilingual viewers of Roku TV, 305 Web TV, 305 Web TV and social networks. We have the advantage of integrating marketing strategies with your advertising or marketing managers, or we can also provide our outsourcing, services in advertising, marketing and public relations. Management for Everyone is a hub for the development of new businesses, come with me, and remember work like nature, do what is necessary, and do it well. Management for Everyone. Gracias.